Uno de los, a ver, pintores, yo digo, mejor retratista de caras, de rostro, parece que estuvieran siempre vivas esas pinturas con los gestos que tiene el artista realmente. Mire lo que es esa, parece que fuera una foto realmente y es, no, es una pintura. Mire la expresión en los rostros que le pone Lucero, realmente a mí siempre me gustó, yo siempre fui un fanático de Lucero con los rostros, con las caras, los rostros. A ver, por supuesto que toda la pintura es buena, pero el rostro y la cara y la expresión que le pone en la cara realmente es formidable, formidable. Ahí estamos viendo obras, pero tenemos notas también, ¿no es cierto, Sebastián? Ahí. Así que bueno, vamos a ver si compartimos las notas que seguramente hizo Marisa Escobar. Gracias, le agradezco a Marisa que siempre colabora conmigo en los eventos cuando yo no puedo ir. Está Marisa ahí presente, haciéndonos las notas correspondientes. Lucero Villalba, como lo vemos acá con este porte elegante, tenés la humildad de presentar dos artistas más. Tenemos un músico importantísimo. Pacho Geller, mañana presenta un disco, no me quería perder la oportunidad de decirlo. Y bueno, él vino contratado para que podamos tenerlo también acá haciendo su música. Y bueno, quería que él dijera, decime mañana cómo es. Bueno, Pacho, Pacho. Mañana presentamos Frenar para Seguir, que es nuestro segundo disco. Va a ser en Demos, en el Centro Cultural, a las 22.30 horas. Bueno, en un marco con muchas luces, visuales, arte de todo tipo. Así que les esperamos. ¿Qué es tu género musical? Mirá, es una mezcla, son canciones principalmente, con letra, hay mucha poesía. ¿Vos tocás y cantás? Yo toco y canto. Y después los géneros van variando entre el indie, el pop, el rock. Es un poco una mezcla de todo eso y momentos como bien para adelante y otros momentos como más climáticos. Frenar para Seguir. Frenar para Seguir. Bueno, contame, porque a mí me interesa eso. El concepto. El concepto, sí. Totalmente. Sí, sí, a mí también es lo que más me importa. Bueno, un poco es parte de lo que nos está pasando, ¿no? Como viene todo como muy rápido, intenso, y no nos damos tiempo. Y a la vez queremos hacer cosas, entonces es cumplir con esas cosas que queremos hacer, pero un poco poner una pausa, mirar para todos lados, mirarnos, compartirnos, sobre todo eso, compartirnos, estar juntos y seguir. ¿Cómo te busca la agenda de YouTube? Como busca Pacho Geller o el proyecto Pacho y los Limones. Bueno, Pacho, ya te vamos a disfrutar en instantes nomás. Entonces, presentame esta belleza, por favor, chicos, chicas, miren lo que es esto. ¿Cómo no te vas a inspirar en la belleza de la mujer? Bueno, esa es mi modelo exclusiva del proyecto EVA. Hicimos una sesión y después fuimos haciendo la producción para una película que se sigue gestando, que es el proyecto EVA. Ella es una de las modelos principales. Y bueno, esto sigue, hay unas nuevas producciones que se van a hacer. Y bueno, después lo voy a comentar, es como algo que todavía no lo puedo decir, porque es algo superador de lo que hicimos antes. Las sesiones anteriores fueron en un cementerio. Y bueno, fue todo como una cosa así, como un contraste entre lo oscuro y bello, ¿no? Yo quiero que me siga la cámara y los voy a dejar a los hombres y me voy a llevar esta belleza. Porque hay una obra que le impactó a mi amiga y dijo, mirá la cara de esta mujer. Y digo yo, ¿qué cara es? Y vos también te acompañame para ver si captamos la esencia. Y yo recordé de ella, no sé si es ella, pero creo que te inspiraste en la mirada de esta mujer. No sé si me podés seguir o la mostramos después. ¿Me podés seguir? Vamos, vamos por acá. Y de paso mostramos la galería. Y vamos a ver si mi amiga también se anima. Esta imagen que está acá, vamos más adelante. Si la podés mirar, me recordó mucho tu mirada. Una mirada, esta imagen me recordó mucho su mirada. En realidad la descubrió una amiga, una amiga mía. A ver si allá está, vení Karina. Vení Karina, vení. ¿Vos dijiste algo de esa imagen? Me impactó la mirada. Me pareció totalmente seductora. Es una obra digital. Que se hace con un montón de trabajo. Son superposiciones de rostros. Hay toda una cuestión de edición. Lleva muchísimo tiempo. No te diría tanto como una obra pintada, pero muy cercano a eso. O sea que estoy inaugurando también un nuevo rubro dentro de lo que es mi arte. Que es el arte, no sé si, yo lo diría digital. Porque tiene mucho trabajo de campo. Pero en vez de pintar, se hace con luces. No, no, no me vengas a hablar de técnicas. Yo quiero que me hablemos, miremos la mirada, mirámosla a esta mujer. Mirá esa mujer. Mirá los ojos a la cámara, Pauli. Paulina es jurista. No, 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 no me refiero a eso. Lo que transmite. Paulina transmite esa mirada de incertidumbre, de mujer fuerte. De mujer que dice, yo puedo todo. Y Karina dice, yo veo a una mujer llena de deseos. Ajá. Ah, ya. Te puse un aprieto ahí. No, 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 no. ¿Por qué? Bueno, contame. ¿Qué? Esta mujer refleja lo que yo digo. Esa mirada de, acá estoy yo. Yo, eso, a mí me parece hermosísima y por eso estoy con ella, pero... No, no, no me refiero a eso. Me refiero a la mirada. ¿Qué refleja esa mirada? ¿La mujer en que te inspiraste reflejó algo con esa mirada? Las miradas de las modelos, por lo general, de mis obras, son la mirada contemplativa. O sea, no, puede ser la proyección de que cada uno ve... Esto es lo lindo, la interpretación. Proyecta cosas distintas. En mi caso es una mirada contemplativa, una mirada profunda, una mirada que tiene que ver con un trabajo de ver que no vaya para ningún lado. Es como una mirada zen. Eso sería mi búsqueda. Bueno, yo voy a... Si se ve otra cosa, vos tenés la mente así oscura que ves. No hay mente oscura y no es malo tener mente oscura. Yo veo una mirada de mujer fuerte como la veo en tu mirada. ¿Vos qué interpretás en esa mirada? ¿Y cómo sentís que es tu mirada? De hecho, no soy yo. No, ya lo sé que no sos vos, pero me recordó a vos. Mirá. Por la mirada, por la personalidad. Es que siempre estamos frente a nosotros mismos, te diría yo. Bueno, entonces habría que ver cuál es el mensaje que estás viendo y qué es lo que te está diciendo también de vos. Muy bien, muy bien. Por ahí me estoy reflejando la mirada de Paula, mujer fuerte, emprendedora. Así que cuidarse, cuidarse. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Me encanta tener este tipo de charla distinta a todas las que tenemos, distendida. Porque juego a la interpretación e interactuamos con una amiga que invité y me dice, quedó impactada con esa imagen. Así que, felicitaciones. Genio. Gracias. Gracias por venir, por tomar nota de todo esto y ojalá que le guste a todo el mundo que lo pueda apreciar. Seguro que sí. Que no haya podido estar hoy acá. Ahora haremos ahí. Hay un suceso comercial en Paraguay. La verdad que estamos contentísimos con eso. Y para hablar un poco del arte de lucero, bueno. Él está influenciado, bueno, hace un poquito de historia. Hay una, los pre-rafalistas, era un grupo de artistas londinenses, ingleses, allá a mirada del siglo XIX. Yo lo que digo es que, creo que lucero está equivocado, porque dice que se impigra los pre-rafalistas. La técnica del óleo se puede ver ahí. Y después vino un poco el intrasionismo, ¿no? Y un montón de corrientes más modernistas. Matías Tomá, tiene esta muestra de campos de frutillas. La verdad que es un evento más. Y innovador en Santa Fe. Me gusta esta onda del vino, de la casa, de mostrar las obras. Y que se genere un clima de... Íntimo. Era un poco la idea de generar este evento que sea bastante exclusivo, con una invitación limitada. Entonces estamos aquí, bueno, en el Estudio Arte Sur, Guadalupe Residencial, disfrutando de la gran obra de Lucero Villalba. Que la verdad que la habrán podido ver. Es increíble, es muy buena. Y compartir una noche entre amigos, también. Disfrutando de un buen espumate, disfrutando de algo rico para comer. Buena música en vivo también. Así que, bueno, muy lindo y gracias por acompañarme, como siempre. Gracias a vos por invitarnos. Así que nos dejamos por las imágenes de esta excelente exposición, excelente lugar de encuentro. Y, bueno, siempre organizado de la mano de Matías. Gracias. Con Luis Lorefice, director de Estudio Arte Sur. Un éxito esta muestra, ¿eh? Contame. La verdad que les está satisfecho. Mucha gente, un clima perfecto. Bueno, las obras, ni hablar. Estuvimos hablando con su creador. Buenísimo. Bueno, la idea era... Me pedían muchos eventos en la que es mi actividad, en la que es la galería. Siempre traté de buscar un lugar que sea diferente, que podamos hacer diferencia, de mostrar el arte contemporáneo, de probar nuevas cosas. Bueno, se me ocurrió abrir este espacio de arte, que no me lo abrí. Este es la segunda muestra creciente, la otra fue un actor porteño, pero me iba así a estar. He ido ahí dándole cada vez más emoción y que cada vez se conozca más. Bueno, ¿cómo ves el público santafesino con respecto a lo que es el arte? El público santafesino está empezando a aprender. Hay una falta mercado de arte, hay un mercado incipiente, no se puede hablar de un mercado sino de coleccionistas, pero hay mucha gente que está comprendiendo que es mucho más lindo colgar una obra de arte con una lámina. Es verdad, bueno, la verdad que te felicito, este lugar es hermoso, vamos a estar mostrando las imágenes y bueno, espero que nos convoques para próximos eventos. Muchísimas gracias. Hola, soy Paola Redondo, artista práctico de Santa Pesina. Bueno, Marisa, un saludo para vos, para que la tienda se pueda conectar, el trabajo de la católica. Hola, Marisa, soy Fede Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu espacio, por brindarnos tu magia, tu lugar para darlos a conocer. Se encanta lo que haces, contactate con Marisa. Buenas noches. Gracias.